Como nosotros entendemos que el país debe exportar limones, pero también construir satélites y formar hombres y mujeres libres, críticos y socialmente responsables, nos unimos para reclamar más presupuesto para la educación, la ciencia, la universidad y la tecnología. El acto está marcado en las distintas actividades previstas en la marcha federal educativa, que como bien señalás, arrancó de ayer de distintos lugares del país. La acción gremial termina unificada con los compañeros docentes y los trabajadores del Estado. Nosotros decimos que estamos hermanados en esta pelea porque lo que ocurra con la paritaria nacional docente es un antecedente enorme para el conjunto de los trabajadores. Lamentablemente a nadie le gusta el conflicto. Yo soy profesor de la Universidad de Buenos Aires, nosotros damos clases, trabajamos, pero entendemos que también pelear por los derechos forma parte del proceso educativo y que el que afecta ese derecho es el que lo desfinancia. El conflicto de ciencia no es un conflicto netamente sectorial y corporativo. Perder legitimidad científica, perder dinámica científica ataña al conjunto de la sociedad argentina, es perder soberanía como país, con lo cual es un conflicto que engloba a toda la sociedad en su conjunto. Queremos discutir los salarios, estamos reclamando un 35%, la oferta que nos hacen es inaceptable, debemos llegar a un punto intermedio que satisfaga a las partes y permite resolver este conflicto.